Obvio no tuviste hijos con Jaime Moreno, obvio. No, no los tuve. ¿Y con nadie has tenido hijos? No. ¿Fue una decisión tuya o no puse embarazarte? Al inicio lo que me pasó con él, por ejemplo, con Jaime, él quería tener hijos y yo decía, espérate, yo sí estoy muy joven, sí quiero tener hijos, pero todavía no. O sea, eso sí como que lo tenía muy consciente. Y él me decía, es que un hijo tuyo, y un hijo, y un hijo. Y yo, sí, pero después, ¿no? Yo sí no quería tener hijos porque me sentía muy joven y quería hacer muchas cosas en el medio artístico. Ya después que estaba más grande, con el muñeco, a la vez decía yo, sí quiero, pero no estoy tan segura de que venga ese deseo de mí misma o de la misma sociedad o de que mi mamá me dice, nena, ya tengo un hijo, mira, son hermosos los hijos, bla, bla, bla. ¿Qué tanto es el deseo mío? O que más bien es el rollo que te mete la sociedad de que como mujer tienes que tener hijos. Y luego la relación con el muñeco fue tan inestable que pues nunca se dio ahí la cosa. Pero volvamos a lo de los hijos. Empezó a pasar el tiempo, con el muñeco la relación estaba muy inestable. ¿Y tienes 17 años con tu marido, con Roberto Azaz? No, voy a cumplir 15. Este año cumplimos 15 de estar juntos. Ok, 15. De casados, 13. El reloj biológico estaba perfecto hace 15 años, ¿no? ¿Y qué crees? Que sigue estando perfecto. ¿Te puedes embarazar? Sí, yo me acabo de hacer estudios de perfil hormonal de la mujer y mi ginecóloga me dice, esto es increíble, ¿qué haces? No sé qué haces. Síguelo haciendo porque tienes un perfil hormonal de mujer de 35. Yo puedo quedar embarazada ahorita, no tengo hijos porque no quiero. ¿Por qué no quieres? Mira, yo creo que principalmente lo que más me ha llevado a no querer tener hijos es desde hace, ¿qué? Como 23, 24 años, la Ciudad de México cambió terriblemente. Yo sufrí muchos asaltos en esta ciudad hace bastante tiempo. Sufrí muchos asaltos continuos, la inseguridad. Y luego, últimamente, ha cambiado todo tanto a raíz de todas las redes sociales, del internet, tanta pornografía, violencia, inseguridad. Luego, la República Mexicana. Antes era en la Ciudad de México lo que era inseguro, ¿no? Pero ya después toda la República Mexicana, la provincia, ya no hay a dónde irte a esconder porque todo hay inseguridad, violencia, pornografía. Entonces, dices, ¿y sí son tiempos verdaderamente cuando eres una persona consciente de tener hijos, de traer a hijos a este mundo?